La secretaria del Tesoro reconoció los esfuerzos por la Argentina para ordenar la economía. El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro este jueves en la ciudad india de Bengaluru con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Sheikh Shambhaugh. Durante el encuentro, desarrollado en el marco de la cumbre del G20 de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Massa y Shambhaugh dialogaron sobre la situación financiera internacional, los avances en el programa económico y en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Asimismo, el ministro y el representante del Tesoro estadounidense dialogaron sobre el impacto de la guerra y la sequía en Argentina. Otros de los temas abordados por Massa y Shambhaugh fueron la necesidad de encontrar caminos de financiamiento para los países de ingresos medios y el impacto en la agenda de seguridad alimentaria global y en las economías de la enorme sequía que afecta a la Argentina y a otros países. En el encuentro, que se extendió por una hora, el ministro Massa estuvo acompañado por el titular del INDAC y secretario de Relaciones Institucionales. Marco Lavagna. En tanto, en representación Departamento del Tesoro también participaron el consejero Andy Baukoll, el director de Política Monetaria Internacional, Sean Lunding, y el asesor principal del subsecretario, Jacob Klopero-Wenz. La agenda del titular del Palacio de Hacienda continuó con un encuentro con la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitaraman, para trabajar en las potencialidades y posibilidades tecnológicas entre ambos países y la coordinación de planteos comunes dentro de las reuniones del G-20. Posteriormente, Massa mantuvo una reunión con el viceministro de Finanzas de China, Wang Dongwei, para avanzar en la cooperación bilateral económica y financiera relacionada al financiamiento chino a proyectos de infraestructura para el desarrollo en la Argentina y las alternativas para el fortalecimiento de las reservas internacionales argentinas. Finalmente, el ministro de Economía asistió a la cena bienvenida y al acto cultural de esta primera reunión de la cumbre del G-20 de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales.